¡Garrick, me recibes! Aquí, Garrick. Nivel de amenaza crítico. Podrían ser varios atacantes. Suicidas o algo peor. Francotiradores en posición. Negativo, sargento. No alarmemos a los civiles. ¿Eso lo saben los terroristas? Garrick, Londres no es un campo de batalla, ¿vale? Como tú digas. Corto. Parece que estamos solos. Sin problema. Acabemos con esto, ¿vale? Entendido. Recibido. Atención, furgoneta. Encaja con los datos. Son ellos. Saber a Raven, furgoneta blanca, varios hombres armados. Me muevo para interceptar. Recibido. Si el ataque no es inminente, no disparéis. Furgoneta blanca, quieta. ¡Vamos, vamos! ¡Están aquí, hermanos! ¡Están aquí! ¡Qué co... ¡Hostias! ¡Policía! ¡Quieto! ¡Manos arriba! ¡Ahora! ¡Vamos al suelo! ¡Ahora mismo! ¡No lo pienso repetir! ¡Va, armado! ¡Despejado! ¡Joder! ¡Brook ha caído! ¡Se lo ha encarnado! ¿Qué coño está pasando ahí? ¡Explosión en Picadilly Circus! ¡Se han producido disparos! ¡Agentes abatidos! ¡Necesitamos apoyo médico! ¡Joder, Kyle! ¡Mira lo que le han hecho a nuestro... ¡Aún no ha terminado! ¡Pisa! 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 ¡Alzido! ¡Gorre! ¡Alzido un circo! ¡Pasaos de aquí! ¡Pasaos de aquí! ¡Vá, hacia donde! ¡Quietos! ¡Alzido! ¡Nos movemos! ¡Recebidos! ¡Ven control! ¡Ven control! ¡Aquí alpados de 16 en el 9! ¡Nos atacan en Picadilly Circus! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ujente en Picadilly Circus! ¡Paseguidme! El gobierno solo se ha ido fuerte al pueblo indocente. ¡Miradaron! ¡Al suelo, Alguienso! ¡Gracias! ¡Quedaos ahí! ¡Sí! ¡Ponlos a salvo! ¡Sí, por supuesto! ¡Ajéste, queridos! ¡Soyados loculantes al lado norte! ¡Ya! La fusión de todas las unidades. Está produciendo un ataque en Piccadilly Circus. Ahí va el Piccadilly. ¿Desde dónde disparan? ¡Recordilladores en la librería! ¡Joder! ¡Primera planta! ¡Primera planta de la librería! ¡Están disparando a civiles! A todas las unidades. Cuidado, hay civiles en la zona. Aquí Cyber 2. Librería asegurada. ¡Atención! Los civiles están saliendo del autobús de ahí junto a la fuente. ¡Hay que ayudarlos! ¡Hay cuatro civiles atrapados cerca del autobús rojo! ¡No tengo arma! ¡Necesito ayuda! ¡Serge, ¿dónde lo dispara? ¡Serge, los civiles del autobús necesitan ayuda! ¡Jefe! ¡Hay un enemigo cerca del autobús rojo! ¡Están apuntando a los civiles! ¡Cierre! ¡Un sospechoso ha interceptado a los civiles! ¡Se alivia ahí! ¡Sospechoso abatido! ¡Buen disparos! ¡Sea quien sea! ¡Cojonudo! ¡Así se dicta! ¡Raven, aquí está el motor! ¡¿Dónde está el puto ejército?! ¡No hay tiempo estimado de llegada! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Aquí se detalla a los disparadores! ¡En marcha! ¡Aquí se detalla a los disparadores! Recibidos, agento. Los sospechosos se retiran al edificio TANTO, al noroeste. Que todas las unidades se dirijan al edificio TANTO ya mismo. ¡Aaah! 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 ¡Hosia puta! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Segundo de corrección! ¡Segunda detonación en la farmacia! ¡Sargento! ¡Tiene entre él! ¡Segunda detonación en la tienda de Quaidín! ¡Yaleco, bomba! ¡Segunda detonación en la tienda! ¡Segunda detonación en la tienda de Quaidín! ¡Aliado! ¡De cubra! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ven! ¡Capitán Price! ¡Sargento Garrick! ¡Ven! ¡Vigila las esquinas! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Rehenes, planta superior! ¡Ayudadnos! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Quítamela! ¡Por favor, quítamela! ¡Sargento, te necesito! ¡Ayuda! ¡No soy uno de ellos! A todas las unidades hay un hombre con una bomba. ¡No os acerquéis! ¡No se abre! ¿Puedes ayudarlo? ¡Lo intento! ¡Va a estallar! ¡No puedo quitárselo! ¡No puedo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Atención! ¡Vamos a salir! ¡Hombre bomba eliminado! ¡Todo el mundo tranquilo! ¡Os sacaremos! ¿Estás bien? ¡Sí, gracias! ¡Vamos! ¡No! Ha salvado muchas vidas. Esto no debería haber pasado, señor. Nos mandan con las manos vacías. Para fingir que no estamos en guerra. Sí, es la puta mentira del siglo. ¿Y por qué no podemos hacer nada? ¡Basta de tonterías y peleemos! ¡No podemos! Señor. ¿Sigue? Con estas reglas de enfrentamiento no lo conseguiremos. Que digan dónde, que digan cuándo, pero no cómo. Seguimos esas células semanas. ¿Tenías información procesable? Bastante, señor. Vale, Garrick. Ven conmigo. No, no. No, no. Gracias. Ď! ¡Gracias! Gracias.